Hola, mi nombre es Guillermo Ruiz y os saludo desde Boadilla del Monte, Madrid. Llegué hace cuatro años para ayudar a lanzar la segunda plataforma cloud, la que hoy conocemos como Ozi. En este tiempo he tenido la posibilidad y la suerte de trabajar en distintas áreas dentro de la casa. Empecé en proyectos de preventa en EMEA, he estado desarrollando servicios Ozi y a día de hoy me encuentro liderando la organización de Developer Relations dentro de Oracle. En cuanto a posibilidades dentro de la compañía, prácticamente infinitas. Puedes tener un desarrollo de carrera, cambiar de áreas, buscar nuevos proyectos, nuevos retos. Oracle ofrece ese abanico de posibilidades para que te puedas mover dentro. Y si no, mírame a mí, un tío Techie reportándole directamente al CMO de la compañía. En Oracle tienes la oportunidad de aprender todos los días. De hecho, si un día no has aprendido, di a que has perdido. Poder trabajar en proyectos globales, viajar por el mundo y conocer otras culturas hacen que el esfuerzo y el sacrificio merezcan la pena. Y os hago una pregunta. ¿No os gustaría formar parte de la historia de Oracle? Oracle no todos los días aspira a ser uno de los tres proveedores cloud de referencia. Es un momento único y hay que aprovecharlo. Sigue conectado a nuestras redes sociales para descubrir el talento que nos rodea en Oracle.